Quiero saber como lleno este vacío Ya no soy yo el que enciende tus latidos Voy a olvidar que se siente estar contigo Y así volver a sentir que sigo vivo Ya no tengo ganas de seguir atado al tiempo Ya no hay más palabras para hablar de tu recuerdo Ya no hay razón de seguir en tu camino Te digo adiós, voy en busca del destino Y de tu amor me llevo las cosas buenas No quiero cargar con dolores ni cadenas Ya no tengo ganas de seguir atado al tiempo Ya no hay más palabras para hablar de Dios Porque todo lo que quiero yo Oh, 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 es estar contigo Pero todo se acabó Oh, 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 sigue tu camino Todo lo que quiero yo Oh, 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 es estar contigo Pero todo se acabó Oh, 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 sigue tu camino Y de tu amor me llevo las cosas buenas No quiero cargar con dolores ni cadenas Ya no tengo ganas de seguir atado al tiempo Ya no hay más palabras para hablar de dos Porque todo lo que quiero yo Es estar contigo pero todo se acabó Sigue tu camino Todo lo que quiero yo Es estar contigo pero todo se acabó Sigue tu camino Ya no tengo ganas de seguir atado al tiempo Ya no hay más palabras para hablar de dos Porque todo lo que quiero yo Oh, oh, oh Es estar contigo pero todo se acabó Oh, oh, oh Sigue tu camino Todo lo que quiero yo Oh, oh, oh Es estar contigo pero todo se acabó Oh, oh, oh Sigue tu camino Oh, 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 quise estar contigo Oh, 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 sigue tu camino Oh, 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 ya no estás conmigo Oh, 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 sigue tu camino